hola linda gente como están soy esther castro de scrap y arte y bueno ya estamos a fin de mes y tenemos el último reto en el grupo de cerecitas arte y scrap este reto de este último mes consiste en realizar un tríptico para el día de la madre bueno aquí les traigo mi propuesta como están viendo es un tríptico para decorar un mueble o un rinconcito acompañando otros portarretratos que tengan bueno mi propuesta es muy colorida ya que me basé en las fotos que tiene este tríptico y he realizado también la técnica de embossing en frío y en caliente bueno les cuento qué yo vivo en argentina y nosotros festejamos el día de la madre recién en octubre pero me encantó realizar esta propuesta acompañando a mis compañeras de té ya que ellas festejan el día de la madre y ahora en mayo ya que viven en este en centroamérica y creo que también se festeja en europa así que me encantó realizar esta propuesta y que bueno antes de ir al proceso creativo les dejo en la cajita de información los links a el grupo de facebook de cerecitas arte y scrap ahí encontrarán este un álbum para presentar este proyecto también quedará el link a instagram de cerecitas arte y scrap para que puedan pasar y ver todos los proyectos que se han realizado durante todo este tiempo que del año y también va a quedar los links de mis compañeras cerecitas de sus canales para que vean la propuesta de este mes y se piden para realizar su proyecto y ahora sí los dejo con él paso a paso bueno te cuento qué materiales voy a utilizar para hacer este tríptico bueno yo elegí para la base trabajar con recortes de madera estos son tres rectángulos lo que voy a utilizar miden 14 y medio de largo por 9,5 de ancho estas son las medidas bueno que tenía en esto en esto en esta madera también voy a utilizar en unos marcos estilo vintage también en madera voy a ocupar unas fotos no las he recortado porque como estas fotos van a ir este dentro del marco tengo que tomar las medidas para poder este hacer este el recorte ovalado y poder pegarlas por la parte de atrás pero les quería contar que bueno estas fotos tienen mucho color mucho mucho color a ver les voy a mostrar esta tiene mucho color entonces se me dificultó buscar este papeles para hacer este el forrado de lo que es la base de madera bueno hasta el fin que encontré entre mis papeles este un papel de una colección de hace mucho tiempo que la tengo que justo combinaba con lo que es mi remera bueno bueno y elegí también este todo lo que va a ir este de complementos combinándolos con todos los colores que tenemos bueno en la ropa azules rosas bueno mi remera que tiene varios colores negro así que todos esos colores los voy a complementar para la decoración y para el papel de fondo bueno se los paso a mostrar este es el papel de fondo que voy a utilizar miren es un color bastante llamativo es un amarillo limón como ven acá en la remera predomina entonces elegí ese papel como para resaltar ese fondo está de papel hace mucho que lo tengo es de la conexión cactus que preparó hace mucho tiempo carolina gelfi es uno de estos diseños así que bueno tenía este papel y me gustó para el fondo de mi tríptico y por la parte de atrás voy a colocar un papel una cartulina en color negro esto es por un lado por otro lado vamos a realizar una unión con estas tres maderas para formar lo que es la bisagra porque todo lo que necesito es que mi tríptico quede parado entonces para hacer ese tipo de bisagra voy a utilizar esta tira que es de tela de una cinta de tela bastante gruesa que mide más o menos un centímetro de ancho y con esto voy a hacer la unión de las tres maderitas para que nos sirva de bisagra bueno seguimos vamos a utilizar algunas flores para decorar acá tengo también las elegí en base de los colores que que teníamos en la foto blancas rojas en color fucsia si me hacen falta más flores acá tengo algunos puntos para cortar en papel y tengo estos papeles acá también estos recortes hitos de papeles que no tiro bueno me sirven para hacer este tipo de flores bueno para colocarlos en la decoración vamos a utilizar también este una palabrita que es el madera que si acá está a la vuelta que dice momentos esta palabrita le voy a realizar un embossing este voy a mostrar el embossing en esta palabra ya que también voy a hacerle embossing de diferentes colores a los marcos bueno cuando muestre este embossing que voy a realizar acá va a salir un link donde tengo un tutorial de embossing de técnicas de embossing en caliente en diferentes superficies así que va a salir este en la y ahora acá arriba bueno cuando salga este el paso a paso de telé embossing en caliente para que vean en qué otros superficies podemos aplicarlo bueno eso por un lado bueno tengo tres frases bueno dos frases y una palabrita para colocarlas en lo que es en las fotos y esto les voy a dar un está las muestras cerca una un fondo en negro para que resalten bueno y tengo por acá flores en porcelana hojitas este también y bueno hay algunas maripositas cortadas en goma eva brillante bueno me paso a mostrarles todos los que tengo así que bueno estos accesorios van a ser para la decoración vamos a ir viendo cómo va quedando y también les quería decir que a lo que es a la al papel de fondo les voy a realizar un embossing en frío con diferentes motivos bueno estas las carpetas no sé si se van a alcanzar a ver ahí pero bueno ya después se las muestro más de cerca como van a quedar tiene arabesco ésta tiene flores y ésta tiene unas ramitas con unos pajaritos voy a hacer eso es embossing sobre el recorte después cuando lo pegue antes de pegarlo a la madera y lo que van a necesitar también si lo desean hacer es este tipo de fondo una lija fina ya que después de realizado el embossing vamos a resaltar este el diseño con un desgastado así que bueno estos serían los materiales a un pegamento pegamento bueno yo voy a utilizar un pegamento fuerte para poder pegar este la cinta y bueno y los papeles a la madera y bueno vamos a ver el paso a paso yo ya tengo ya los marcos puestos de esta forma lo que hice es tomar bueno con esta regla que tengo para encuadernar yo tomé debe de tomar el ancho así lo tomé de este lado que este lado mide no llega a los 0,5 milímetros porque no quiero que quede una separación muy ancha así que voy a dejar la regla puesta acá también me guío con el más aparte y voy a dejar ese tipo de separación ahí voy a volver a colocarla acá y ahí no lo quiero tan tan ancha la separación bueno yo ya corté la cinta del largo que necesito y lo que hice es tomar del largo de la madera o del cartón con lo que usted vayan a trabajar la mitad de ahí en todos lados marque la mitad y después de arriba y de abajo realicé más o menos un centímetro y medio hacia adentro ustedes depende de la medida con que vayan a trabajar van a darle dos centímetros aproximadamente bueno ahora les digo cómo seguimos bueno ahora vamos a colocar la cinta esta cinta la de arriba va a ir de esta forma vamos a pegarla por arriba en la primera bueno vamos a ir pegando así no se nos hace mucho lío y para seguir explicándole vamos a colocar pegamento en la primera línea todo el marcado ya tengo las marcas ahí voy a marcar ahí voy a pegarla de esta forma y voy a poner pegamento en la parte también de abajo o sea mejor dicho de arriba pero por la parte de atrás de esta forma esta la vamos a pasar por ahí y vamos a volver a medir a ver ahí que nos quede nada en la parte que está marcada la separación de nuevo mira vamos a hacer esto vamos a medir y que nos quede la separación de esta forma se pega y vamos a pegar la cinta acá arriba en la tercera sé que es arriba abajo y arriba vamos a poner pegamento no interesa que nuestra cinta nos llegue hasta el borde porque después como va a ir papel no habría mucho problema a ver vamos a marcar ahí y vamos a poner aquí y vamos a poner voy a volver a hacer la separación a ver ahí de esta forma bueno ahí tenemos la separación y el pegado de la cinta como va quedando así ahí y ahí eso no está moviendo un poquito bueno tenemos que dejar que nos dé tiempo al secado del pegamento esa es la primera parte la segunda cinta la vamos a poner la primera madera por abajo la segunda por arriba y la tercera por abajo no se las voy a mostrar así la voy a pegar después y ya se los voy a traer ya todo listo porque darle tiempo a que se seque este el pegamento que pusimos en la primera y la última hacemos lo mismo ponemos en la primera en la primera por arriba la segunda por abajo ven así y la tercera por arriba nos va a quedar de esta forma así bueno yo lo voy a pegar fuera de cámara para darle tiempo al secado de la primera y vengo ya después puedo mostrarles cómo ha quedado la estructura recuerden dejar siempre el espacio para que nos haga la bisagra bueno ahora pego y vuelvo de nuevo a mostrarles cómo ha quedado la estructura de nuestro tríptico yo tengo mi base del tríptico armada bueno les voy a recordar cómo pasé las cintas bueno en la primera tapa la pasé por arriba después la segunda por abajo y después la tercera por arriba en la parte del medio en la primera tapa la pasé por abajo por arriba en la segunda y por abajo en la tercera y en la última hicimos como en la primera la pasamos por arriba por abajo y por arriba entonces nos queda una estructura de esta forma generando una bisagra en el medio de la uniones de nuestras tapas entonces de un lado nos queda así del otro lado así y al pararla nos quedaría de esta forma ven ahí tenemos una abertura media después podemos colocarla en forma de zig zag de esta forma así que bueno ahí tenemos varias dos opciones para poder dejar este nuestro tríptico parado bueno así que ahora voy a colocar lo que es el papel decorado que hicimos embossing en frío en la parte de frente y por la parte de atrás le voy a colocar este papel negro para que quede más prolijo la presentación así que bueno vamos al paso a paso vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ya tenemos las bases para la decoración preparada. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, yo tengo mi tríptico terminado. Me encantó el resultado. Ha quedado muy colorido. Les cuento que salió un poquito de mi zona de confort. Así que bueno, realmente me basé en los colores que tenían las fotos. Ahí, les cuento que esas fotos. Bueno, estoy yo con mis dos hijas. Y bueno, ellas también son mamás. Así que las quería retratar en este tríptico. Las tres juntas. Nos quería quería que quedara algo de las tres. Así que bueno, les muestro un poquito más de cerca. La textura de la textura. La textura de los papeles de fondo. 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 Y bueno, ya que tengo los papeles de fondo. Un momento de estar juntas. Y justo se dio la posibilidad de sacar esas fotos. Así que bueno, me encantaron ponerlas en este tríptico. Así que bueno, me encantó mucho realizar este tríptico. Para festejar a las mamis en su día. así que bueno espero que les haya gustado que se animen a participar de este reto en el grupo de cerecitas arte y scrap como dije al principio a ver también un álbum en el grupo para que puedan presentar sus proyectos ahí bueno y no se olviden de pasar por los canales de mis compañeras diseñadoras les vuelvo a repetir el link va a quedar ahí en la cajita de formación de todos sus canales para que pasen y vean todos los proyectos que han presentado para este último reto de este mes sin más nada que decirles desde ya gracias por estar ahí por visitarme en el canal y como dijo siempre si sos nueva o nuevo te invito a suscribirte y a darle el link a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo desde ya gracias nos vemos bye Chau! 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 Chau!